El Grupo de los Cien juramentó un equipo de trabajo en San José de Ocoa, el movimiento político Grupo de los Cien continúa su trabajo de estructuración y crecimiento, donde juramentó una gran maquinaria de hombres y mujeres, en su mayoría jóvenes, que se comprometieron a trabajar para garantizar que el presidente Luis Abinader continúe guiando los destinos del país del 2024 al 2028. En la juramentación, el primer vicepresidente, el doctor Fernando Ureña, invitó a todos los nuevos miembros a resaltar la grandiosa obra de gobierno que viene desarrollando el presidente Abinader. Vamos a escuchar lo que ocurrió ahí. No solo superan sus adversidades, sino que también ayudan que otros también superen las suyas con las actividades como debe ser un líder. Dando a conocer las buenas ejecutorias de nuestro gobierno, especialmente en el área de salud y agua, encabezada por nuestro querido presidente Luis Abinader, un líder que continuará y le pido encarecidamente que luchemos para que Luis se quede cuatro años más. Un líder tiene que tener confianza en sí mismo y está presto a escuchar a los demás para juntos buscar soluciones. Fernando Ureña considera que la ciudadanía debe brindarle todo su apoyo al presidente Abinader por las condiciones en que recibió el país con una pandemia, sin turismo, sin divisas y todo el mercado mundial cerrado. Y con sus ejecutorias se reapertura el turismo, la industria de zona franca, vuelven a tener un resurgir luego de tener años olvidadas y como la economía se ha recuperado arrojando números positivos. Eso resaltó el doctor Ureña durante la juramentación de estos nuevos miembros que van a pasar al grupo de los cien y con ellos el apoyo al presidente Luis Rodolfo Abinader Corona. Ahí está la juramentación de un nuevo grupo que pasa al grupo de los cien. Este movimiento, un movimiento a favor del presidente Luis Abinader.